Los chicos del Grupo Quark nos explican la relación que hay entre la luz y el color. ¡Veámoslo! Creo que todos hemos visto un precioso arcoiris en el cielo, o quizá en ciertas ventanas o vidrios. Nosotros podemos hacer un arcoiris con muchas cosas, como por ejemplo una gota de agua en un espejo o un prisma. El prisma óptico es generalmente un objeto de cristal con dos bases triangulares y tres caras rectangulares. De ahí su nombre, que es capaz de descomponer la luz en los colores del arcoiris o del espectro de luz visible. Pero, ¿cómo se descubrió? O sea, ¿la luz blanca tiene colores? Tenemos que conocer el fenómeno de la refracción. Cuando una onda, en este caso de luz, cambia de medio, por ejemplo, de agua, aire, aceite, glicerina, etc. Cambia también su dirección y su velocidad. Así como a los humanos nos es más fácil movernos en el aire que en el agua, a la luz se le hace más fácil moverse en el vacío que, por ejemplo, en el aire. Entonces, cuando pasamos un as de luz blanca, un rayo de luz blanca, por un prisma, que es un medio sólido de vidrio, la velocidad de onda de la luz disminuye por la refracción. A la luz se le hace más difícil moverse en el vidrio. Entonces se mueve más lento y se pueden percibir los colores del arcoiris, que son rojo, naranja, verde, amarillo, azul, índigo y violeta. Porque la luz blanca se difracta o se descompone en estos colores. Cada color tiene una frecuencia diferente y, por lo tanto, una velocidad diferente. Si, por ejemplo, ponemos en una carrerita al rojo y al violeta, el rojo va a perder ante el violeta, porque su frecuencia de onda es más baja o tiene menos energía. Y así, con todos los colores, el naranja tiene más velocidad que el rojo, el amarillo más, el verde más, el azul más. Y así hasta llegar al violeta. Entonces, ¿la luz blanca tiene colores? Así es. La luz blanca es una combinación de todos los colores. ¿Y el negro? Bueno, pues el negro, al contrario del blanco, es la ausencia de todos los colores. O sea, el negro no tiene colores. El famoso físico Isaac Newton ayudó a descubrir que la luz blanca está formada por estos colores. Aunque antes se pensaba que el prisma era el que los tenía. En su experimento, usa el prisma con el haz de luz. Y donde se reflejaban los colores, usó otro prisma. Lo que hizo que los colores del arco iris se empezaran a empalmar. Y así se pudo dar cuenta que la luz blanca no era solo luz blanca. El espectro visible de la luz es todos los colores y tonalidades que nosotros podemos ver. De hecho, el arco iris no son solo siete colores. Digamos que estos son como los primarios. Si lo ampliáramos, veríamos muchísimos más. Que son las variantes de estos mismos. Por ejemplo, entre el verde y el azul podemos encontrar el cyan y otros tonos de azul. O entre el índigo y violeta están otros más azules más fuertes. O entre el naranja y el rojo, rojos más fuertes y así. La humanidad es tan inteligente, bueno a veces, que aprovechó al máximo esto. Y descubrió la sensación que nos causa cada color para hacer marketing. O en la moda, por ejemplo. Donde gracias al espectro de luz visible, sabemos que colores combinan entre sí para vernos más fancy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!